Bienvenidos Hay un montón de gente afuera, entonces vamos a dar como que las primeras impresiones, la reaccion de como pues es la Twitch con el del, bueno yo el año pasado no vine ¿Cómo estuvo el año pasado JB? Estuvo muy suave de hecho pero esta esta mejor hecha, esta se nota que hay mas eventos y la otro era mas pequeño, era un lugar mas encerrado Pero esta mira que mas gente pudo asistir a esta Twitch con la verdad esta muy muy suave, las mercancías tambien que tenia eran De hecho el año pasado era poquito mas variada que este año pero esta se mira que es mas importante en eventos Así que vamos a ver que onda gente aquí toda Y con el correspondiente JB desde la Twitch con Pasamos a las oficinas señor García No, vamos a que toda la gente de morado la mayoría, todos de moradito Aunque fíjate que hay mucha gente que no tiene play de Twitch pero viene de morado sabes, esta muy muy chido eso Eh nos regalaron algo, que suero wey No wey es que es una, es comida en, mira wey este es, es una hamburguesa wey, tiene aguacate pero es en jugo wey Chinga tu madre, que decirá 20% Daily Nutrition wey Y protein wey, para que te pongan bien mamado wey, proteína wey No wey, proteína wey es semen de burro wey A poco wey A ver que esto no tiene azúcar wey ¿No tiene? Dice que esto es una, una, un mil completo wey, osea una como Aquí tenemos a mi compa Kim No sabe abrir una botella de Estados Unidos Ah si, si supo Wey Wey sabe a la proteína wey que me tomo wey Bueno cuando me te iba al gimnasio wey Que tal sabe, que tal sabe, de review De reviews Como, como sus semen poquito Jajajaja A ver A ver A ver Y bueno acá como todo también es indiferente Esto es para los partners Cafecito Y afiliado Jajajaja Negro wey Todos por favor Padre nuestro Bienvenidos al Himalaya Gente bienvenidos a Twitchcon 2017, aquí pues es la entrada Vemos muchachas streamers Bonitas, que se ven mejor en cámara Que en la vida real Y Vamos a ponerle para las carreras normales Aquí podemos ver a los patrocinadores Oficiales Que son Netmar Lightedge, Siga Games Razer y Acon Battle Así que Vamos a ver por aquí, aquí está gente en stream Supongo que de Twitch En Español Que loco, están acostados allí Yo quiero una Espa dormirme un rato Aquí está el map, gente, más o menos Todo lo que hay aquí dentro De la TwitchCon, todo lo que va a ver H1C2 Compró la arena más grande de aquí Se supone que va a haber un torneo súper épico Entonces vamos a ver el Twitch Prime Que ya está en Latinoamérica Y se acercan noticias muy chidas Cállate, güey Cállate La gente me cree, güey La gente me cree Diga tu madre Dice Twitch Prime LAN Dice Para que vean que ya está Twitch Prime Latinoamérica Ponte gorrito, güey Ponte gorrito, güey Por favor Bueno gente, aquí Para quien quiera donar Aquí A nuestra gomba con cáncer Por favor Hay las donaciones en Twitch Seguimos sobreviviendo Me duelen los huesos bien cabrón Pero no hay pedo A fuerzas Aquí tenemos el boot, gente Creo que hay un torneo ahorita de Hearthstone Si mal no me equivoco Puro Blizzard Puro Blizzard Obviamente Mira, güey, las sillas, güey VX Razer, güey Cero mamadas a la verga, güey Aquí vemos a JB jugando por primera vez En una computadora de verdad ¿Qué se siente, JB? Juega en una computadora de verdad No puede ser posible, güey Suscribanse a mi canal No, que posiblemente si ganan aquí En modo legendario A lo mejor les dan una computadora de regalo Entonces Está muy, muy chido eso ¿Y si gana qué? A una computadora, güey Si ganan en modo legendario En el modo de juego aquí Sin darle ni un toque a su pared Eh, man versus game Díganle que soy su fan Por favor Me formaría Pero tarda como media hora En pasar con cada vato Bueno, gente Ahorita estaba ahí platicando Con el encargado de Twitch en Latinoamérica Que es Arji Este, estaba explicando varias cosas El vato ahí Estaba platicando nada más Este Son muchas cosas Y estaba vi que me pidió Que nos formáramos Y le pidiéramos autógrafo A un streamer Este, polaco Ya que pues Estamos en Estados Unidos Aquí Su fanaticada es mínima Entonces Ahí nos formamos Le pidimos autógrafo El vato es súper famoso En Polonia Tiene un millón y medio De suscriptores en YouTube Y tiene más de 800 mil Followers en Twitch Cuando hace streams Casteando torneos de CSGO Tiene hasta 100 mil personas Viéndolo Entonces el vato es súper famoso Pero aquí Muy poca gente lo conoce Porque pues Se streamea en polaco Ni siquiera es inglés Entonces andaba checando Este que onda Un chido Y ahorita vamos a Morrar Y ya se me perdieron Los otros vatos Al stand de Ubisoft Va a haber un torneo Que es por parte de Ubisoft De South Park Que es de Dead Contra Al Capón Entonces Vamos a ver que tal se pone Este es el estadio De PUBG Va el ¿Cómo se llama? Play Renault Radar Grounds Es un círculo Completo Donde hay Duos Para poder jugar Está demasiado Épico Está demasiado Épico Gente Está demasiado Aquí está la gente Adentro Jugando de duos Están los comentaristas Esto es lo menos bonito Gente Pulmoradito De Twitch Compadres Pulmoradito ¿Qué pasa? Taman A ver si está timba Es una VIP gente En la zona de partners Aquí nomás hay puro partner De Twitch Nada Y otra cosa Y bueno aquí El tío Mario está tomando Unas fotillos Acá es un streamer que Streamía ahora Y vamos a tomar unas fotos A lo mejor con el JB de Duos Aquí hay un billar Y hay cosas de tomar Y cosillas chidas aquí Entonces Dead y ellos se fueron a descansar Creo si mal no me equivoco Vamos a ver aquí un notito A ver si tomamos unas fotos chidas Un notito de 500 dólares A ver quién gana 500 dólares El que pierda se rasura la cabeza A ver un poquito de billartito gente Ahorita son las 5 Y a las 6.45 Tenemos la sesión de fotos Más o menos en una hora En una hora de 35 minutos De la sesión de fotos Hay futbolito Y creo que hay todo lo que quieras tomar De Coca-Cola Si no me equivoco Entonces está muy muy genial Acá hay más partners Acá súper famosos De 10.000 viewers Acá Pues más cosas Que no sé qué es lo que haya Pues se ve muy chido gente Se ve muy muy chido Bueno gente Acabamos de Guadalajara jugando billar Y nos apuntamos Se piden las fotos Bato neta Qué calidad de fotos No creo tener ninguna De esas fotos Para este momento Pero si por alguna Estadera son las tuvieron En el momento de subir este vlog Que no creo Se las voy a estar poniendo Aquí en la pantalla Pero están muy muy chidas ¿Cómo están las fotos? Y neta Qué calidad de Estados Unidos Compas Neta Fotos otra onda El background La iluminación Estaba perfecto Se ven muy muy chidas Neta Que de ahí Va a subir Yo creo Todas a mí en Instagram ¿Qué negocio? Toma fotos Se ven muy chidas Se ven muy chidas Su cámara Obviamente súper épica Ahorita estamos En una zona de afuera Déjame les digo ¿Quién miramos ahorita Compa? Miramos a Saint Peach Wey Saint Peach Chorce Los chorce que se le pone Para terminar Los traía puestos La de este Peach Sí Tu puta madre Tenía un chingo Tenía como perros Tenía como unos 40 vatos Atrás de ella Nomás caminando Y ella con su vato No le hacía caso a nadie Ya sé Esa 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 Ahorita la grabamos Ahorita la grabamos Ahorita la grabamos Pues sonará feo Pero prácticamente Ya Ya no es Ya no es mucho Alá Que loco Se supone que H1 Ya murió muchísimo Por la invasión De todos los ¿Cómo se llama el juego este? Para que no te deporten Gracias Y bueno No entiendan Bueno prácticamente Nadie entiende Gente como pudo H1Z1 Después de todo Su bajón tan feo Después de estar top Streamers Ya no es nada Y todo lo que ha hecho Aquí tenemos la policía Típica que podrías agarrar H1Z1 Acá toda destruida Ya Se ve muy muy loca Está verdaderamente Loco gente Se supone que tenemos Que hacer una de las actividades De cada una Nos dieron un pasaporte Que según tenemos que pasar Por cada una de ellas Y por cada cosa que hagamos Nos van a dar un sello Pero No tenemos como que mucho tiempo Para poder formarnos En la fila Y esperar Que poder jugar una partida Allí O si Pero está muy muy loco En verdad Se pasaron de lanza Con su escenario Aquí estuvieras Pipe Punk Pero Nomás no Mira nomás Y bueno Acá como todo También es indiferente Este es para los partners Cafecito Y afiliado Negro Todo por favor Padre nuestro 市 Navidad P Sinne P beaten P P Tame P Tame P P Tame P ¡Suscríbete al canal!